Hoy os voy a enseñar a cómo enviar un archivo PDF en Messenger Lo primero de todo, vamos a ir a la aplicación Archivos o Drive En mi caso, iremos a Drive porque se hace un poquito más ameno todo Entramos en HP15AYSeries, que es un esquemático Y lo podríamos abrir, ¿vale? Le damos a los tres puntitos y nos deja el móvil, a ver ¿Nos dejas móvil? Gracias Entonces, le damos a copiar enlace y abrimos el Messenger Vamos aquí, al Messenger Messenger, ahí Y un usuario de Facebook le podríamos enviar el link En este caso, vamos a enviárselo, le daríamos a Drive y enviar Y ellos dándole al link entrarían directamente al Google Drive y entrarían al PDF Para ver si eso la encanta ganar el angustúrguen en el PDF ¡Gracias!